Tenemos una carrera bonita, el 21 de febrero. Carreras, maratones, medias maratones con propósito y esta es la segunda edición de la Carrera Verde. Eso nos viene a hablar alguna de sus gestoras. Ella es la líder en la carrera por el medio ambiente. Para este año, con la gestión que se está realizando y muchas entidades y empresas se han unido, se espera que la Carrera Verde 10K 2016 supere la cifra de participantes del 2015 y por consiguiente los árboles que se puedan sembrar. Con nosotros, Elsa Matilde Escobar y pues por supuesto el fuerte aplauso por esta gestión tan grande que se está haciendo. Elcita, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias Hernán, Mónica, muchas gracias, me encanta estar aquí con ustedes y felicitaciones por el Día del Periodista, que ha sido un excelente trabajo. Muchas gracias, Elcita. Bueno, vamos entonces a entrar en materia porque el éxito del año pasado fue total. Primera carrera, más de 5 mil corredores, no sé cuántos árboles se plantaron y dejaron, digamos que el nivel para superar este año es bastante interesante. Sí Hernán, además hemos llamado a la fiesta por la vida, porque los corredores es una actividad distinta. Fuera de la carrera, que es muy importante y ustedes están viendo todas las actividades que hay, es una concientización sobre la importancia de cuidar nuestros bosques, de la importancia de restaurar nuestros bosques. Entonces, el año pasado corrieron 5 mil, pero sembramos 34 mil árboles, que eso es una cantidad en nuestro país donde no hay mucha restauración ecológica. Este año contamos con 10K y contamos con 3K también, para que vayan las familias con sus niños. No hay que ser profesionales. No, no, y tampoco en la 10K, porque mucha gente va y camina los 10 kilómetros y goza de la fiesta. ¿Cómo es el proceso de la plantación de los arbolitos? Después, por ahí al mes, bueno, y si el niño nos deja, nos vamos, invitamos a todos los periodistas y a nuestras organizaciones y empresas que nos apoyan, que son muchas, para que nos acompañen a sembrar los árboles. El año pasado más de mil personas fueron a sembrar árboles, lo hacemos en distintas partes de Bogotá y del país, pero generalmente lo hacemos en la Reserva Encenillo, que es aquí muy cerca, donde los participantes pueden ir a sembrar. Y también eso es un día de siembra, de caminata, de ir por los senderos, de la reserva, y de también pensar en la importancia que son los bosques para nuestra vida. Vamos a reiterar las coordenadas de la carrera. ¿Desde dónde hasta dónde va exactamente? Y las condiciones para hacer este tipo de actividad. La carrera 10K empieza en el... Las dos comienzan en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Empieza la 10K y da un recorrido alrededor del lago y después sale por las calles aledañas al parque. Y la 3K, que es la de los niños y la familia, solamente va alrededor del lago Simón Bolívar, del lago del Parque Simón Bolívar. Es muy lindo porque además el ambiente es verde, es dentro del parque. Y hemos visto también que el circuito que se diseñó tenga el menor impacto sobre la congestión de tráfico durante el domingo. Y tengo que contarles una cosa. ¿Cuál ha sido el fin de esta carrera verde desde la primera edición? Es concientizar acerca de la importancia de los bosques y también la siembla, la restauración ecológica. ¿Cada boleta representa un número de arbolitos que se plantan? Cada boleta significa, disculpen, tres árboles. Tres árboles. Tres árboles. El año pasado sembramos, como les decía, 34 mil. Este año son, vamos a sembrar 18 mil árboles más 5 mil árboles con los cuales se ha vinculado el Jardín Botánico. Porque esto es dentro de un movimiento que se llama Unidos por los Bosques, donde queremos que toda la gente, las empresas y todo, participe y terminemos el 2016 con un millón de árboles sembrados. Lo importante de personas como tú, que son líderes en el medio ambiente, no es gratuito. Porque es que el CITA ha ocupado cargos muy importantes en el tema de la Fundación Natura. Aparte de eso, ha estado como jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. O sea, para ti esto no es nuevo. Para ti es más que un compromiso, sino que es una actitud de vida que tanto los colombianos hoy tenemos que ser conscientes. Porque uno siempre dice, no, que cuide el agua, que ahorre tal cosa. Pero resulta que hay que hacerlo de manera práctica. Hay que sembrar los árboles, hay que preservar también la naturaleza. Cuidar los recursos. Cuidar los recursos. Y eso es lo que prácticamente tiene como objetivo este proyecto que va de la mano de una carrera. Exactamente. Y creo que también es muy importante para el medio ambiente la toma de decisiones. Es cuando hay que privilegiar el bienestar de toda la sociedad a intereses de pronto particulares. Y esto es también lo que lleva a la carrera, a crear esa conciencia y a crear esa colectividad por el medio ambiente. Entonces, además les cuento que la carrera verde es la primera certificada por el Council for Responsible Sport en Latinoamérica y una de las cuatro en el mundo con la certificación GOLD. Porque todo lo que hacemos tiene que ver con el medio ambiente. Los productos son colombianos, cerca de Bogotá. Tenemos también el 19 y el 20 la feria ambiental. Es donde se le da la oportunidad. ¿Dónde va a ser? En Compensarte la 68, donde se le da la oportunidad a esas personas que trabajan por el medio ambiente o que producen orgánicos o que hacen las cosas con todo el amor por el medio ambiente, pero no tienen cabida en las grandes superficies o en los almacenes. Y es una belleza. El año pasado participaron 60 campesinos, innovadores, productores. Es una maravilla. ¿Y la entrada va a ser libre? ¿O tiene algún costo? ¿La entrada? No, la entrada es libre. Además, es el día que se entregan los kits, pero está abierto también inclusive a las personas que no van a participar en la carrera, pero que quieren ir a conocer todas esas iniciativas que se están haciendo. Pues, Elcita, la verdad es un gran proyecto. Vamos a acordarle a la gente, 21 de febrero, ¿hay una página donde pueden de pronto entrar con mayor detalle si quieren inscribirse, si quieren participar? Claro que sí. www.carreraverdecolombia.org O la página de la Fundación Natura, que es www.natura.org.co Bienvenidos. Y ustedes están invitados. Tienen que participar. Por favor, allá sí sea a gatas, pero allá por lo menos yo me la apunto mínimo a la de tres. A tres cañonacos. Qué rico, qué maravilla contar con ustedes. Será una belleza. Y el cual también se merece un aplauso a este lindo proyecto que tiene. Y ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!